Catalina El Real había mencionado la delincuencia, la migración y Antofagasta. ¿Hay más delincuencia donde hay más migrantes o inmigrantes? O sea, es que depende del lugar. Yo creo que si hay hacinamiento, si hay pobreza, si hay falta de oportunidades, sean migrantes o no, va a haber más delincuencia de todas maneras. Hoy día, a lo mejor, perdón, los números no son tan grandes en cuanto al porcentaje de migrantes que han delinquido. Pero sí nos preocupa lo que te decía adelante, que es esta hora migratoria y estos problemas de hacinamiento y de pobreza que se están generando. Sí, pero sentimos nosotros que, por ejemplo, no puede haber como una política de ficción en ese sentido. Acá lo que tenemos las cifras reales que nos da la misma mesa interinstitucional donde está la PDI, el Ministerio de Justicia, Carabineros, es que solamente corresponde a un 0,36%. Entonces, ligar la delincuencia con la inmigración es algo que es absolutamente un mito y que, sobre todo, a la gente que es líder de opinión, tiene como la obligación de hacer como esta deconstrucción de esta mitología, en el sentido de que es importante que la comunidad esté tranquila y pueda aceptar a la comunidad inmigrante como lo que es. O sea, un grupo de personas que vienen con mucha esperanza, con muchas ganas de hacer cosas, y que Chile puede. A ver, si es para poner en el debate, son apenas el 2,4% de la población penal y, según la Defensoría Penal Pública, de cada 100 extranjeros que entraron, solo uno fue detenido por alguna acusación de delito. Pero antes dirán los que cometen efectivamente delitos. Pregunta previa para ambas, para que debatan. ¿Se debe expulsar de Chile a los que están irregulares en nuestro país o se debe fomentar que se regularicen? ¿Hay que echar del país a los que no tienen papeles? Hoy las condiciones no están dadas para expulsarlo y tampoco el país quiere expulsarlo. Yo creo que lo que hay que hacer hoy día es integrarlo, generar las políticas públicas que realmente los acojan y los hagan vivir dignamente. ¿Eso está de acuerdo con lo que decían parte de personales de su coalición? Como Gonzalo Fuencería en su minuto que decía que hay que expulsar a todo el que había, al que estaba irregular. O sea, hay que expulsar a los que delinquen, por supuesto. Yo creo que el país no se puede hacer cargo de tener en la cárcel a una persona que le cuesta 500 mil pesos mensuales y que además es extranjero. Yo creo que un delincuente que ya está condenado sí debe ser expulsado, pero el resto de los inmigrantes que están acá, que están ilegales, tienen que regularizar su situación. Tenemos que generar leyes al respecto. Bueno, ahí yo quisiera hacer una precisión. Primero, las personas que han cometido una falta administrativa no están ilegales, están indocumentadas, están en situación de irregularidad. Y en segundo lugar, el tema, por ejemplo, que proponía la coalición del Chile Vamos, en este sentido, decía que querían expulsar a la gente que también cometía delitos simples. Y en ese sentido, hay que ver también el tema de la familia, de la reunificación familiar. O sea, no se puede expulsar sin tener, por ejemplo, una evaluación de lo que significa ese proceso. Había también otra propuesta de la misma coalición que hablaba de que, por ejemplo, una persona que cometía una falta simple no podía ingresar al país. Y una falta simple me refiero a un parte de tránsito que podía estar ahí. Entonces, son temas que hay que tener, hay que debatirlos y hay que verlos con mesura y con cuidado para no generar esta alarma en la ciudadanía tampoco. Bueno, desde la Fundación, más que del Chile Vamos, en este momento vengo como vocera de la Fundación, sentimos que lo que debemos tener hoy urgente es una ley en el Congreso. Y una ley que permita políticas públicas, que permita regularizar esto, que se debata. Pueden haber miles de razones desde un lado y desde el otro y los parlamentarios tendrán que debatir y llegar a la mejor conclusión. Pregunta, ¿por qué tenemos todavía una ley que es tan, tan antigua como la que regula los temas de la inmigración? El expresidente Piñera hace ya cuatro o cinco años atrás mandó al Congreso una ley migratoria y está durmiendo en los laureles. Al parecer, bueno, la política de la retroexcavadora no permitió que esta continuara y luego el gobierno actual dijo que iba a entrar otra ley. Creo que lo anunció unas cinco veces, según te he escuchado en algún comentario por ahí. Y, bueno, todavía el tema no entra. Entonces, no es prioridad. Yo creo que no hay voluntad política para hacerlo. Bueno, yo concuerdo con Catalina en que realmente no hay una voluntad política de ingresar al proyecto. Es la octava vez que nos han dado la fecha. Se supone que ahora en abril tenía que haber ingresado al proyecto de ley. Hubo unas consultas previas a la sociedad civil. Estábamos nosotros interesados en que esto salga porque no hay un capricho en la comunidad migrante que haya una nueva ley migratoria. Cada día que pasa hay una persona que está siendo vulnerada, hay alguien que está muriendo en la frontera, hay alguien que está viviendo en una situación de pobreza o de una situación precaria. ¿Qué es importante que Chile ya le dé una fecha?